Música Antes de comenzar el ascenso hacia la montaña lo primero que debemos hacer es verificar en nuestro sitio de trabajo o en un punto donde nosotros podamos verificar el estado de las cadenas para poder reparar algún daño que tenga la cadena o los tensores ya que una vez estando arriba en alta montaña no vamos a poder hacer esa verificación y vamos a perder el ascenso que llevamos antes de poner las cadenas que nosotros necesitamos por lo tanto es recomendable hacer una previa revisión de las cadenas que vamos a ocupar donde vamos a tener en cuenta que los tensores estén en correcto estado y la cadena esté en correcto estado y las medidas necesarias para cada llanta donde las vamos a colocar estamos aquí con Matías que estamos verificando los puentes como lo ven estamos expulsionando antes de comenzar a subir a terra como pueden ver todos los puentes se encuentran intactos no hay ruptura de ningún puente los candados se encuentran en buen estado el puente, los picahielos, los rompehielos esta cadena cuenta con la longitud perfecta para este tipo de neumático este neumático es un rim 22.5 el neumático está en buenas condiciones por lo tanto está apto para la cadena cuando el neumático está muy desgastado la cadena va a necesitar más que una longitud menor cuando el neumático está nuevo va a necesitar una longitud mayor entonces por lo tanto es mejor verificarlas y hacerles los cortes antes de subir a terreno ahora la verificación de los tensores la verificación de los tensores simplemente se verifican de que no estén en ninguna parte del tensor este fisurado y que los ganchos estén en buen estado para que tengan un mejor agarre recuerden que este tensor es también para el rim 22.5 o el neumático 22.5 hay que concordar con la medida porque este tensor que vemos aquí este tensor es un poco más pequeño da para rim 13 a rim 17 esto es para camionetas es para camiones grandes entonces este es el primer paso antes de comenzar a subir a terreno ahí la presentas y una vez que la presentas tiene que avanzar para poder enganchar Acá, ok, acá. Corriste adelante, ahí está. Esto siempre tiene que quedar hacia afuera. La carga del automático. Para que quede la cadena dentro. Ya. Durante la cadena fuera en la parte de atrás. Cuando pase esto. Primero. Se pasa aquí. La primera argolla. Se pasa ahí. Para atrás. Ahí. Y después. Se engancha. Es la última. Aquí. Ahí. Y ahí queda. Más cortito. Y eso es para que no te quede. El gancho tiene que siempre quedar hacia afuera. Porque si lo dejas hacia adentro te puede pinchar. La siguiente. Dos. ¿Dale? Dos. Sí. Dos. 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 se le facilita mucho a Roberto y a Dario porque ya tienen bastante experiencia en esa postura. El ajuste de la cadena, con esta llave se giran los candados, para que la función de la cadena es para que vaya recogiendo y va templando más. Y como se dieron cuenta, la cadena tomó bastante apoyo. Ahora, importante, estos son los rompehielos. Los rompehielos siempre van hacia afuera, hacia arriba. Ahora los pueden ver ahí. Estos son los rompehielos. Los rompehielos quedan hacia arriba. Porque hay veces antes de colocarlas quedan torcidos. Por favor. Hemos echado la postura de cadenas, y estamos con el equipo de trabajo acá. Roberto, Ariel, y Bruno. No te preocupes, ¿estás con una guapa, José? ¡Suscríbete al canal!